Atole de leche y queso ¿Y cómo le llegas a la gente para que les pongan? No, pues con atole para que se conducen al corazón No, a la pareja si le digo, muchachos, manden una toaleta a su suegra Para que los quiera, ya ven que no los puede ver Ya tengo como unos 5 años 5 años, ¿de dónde es? De Cajayagua ¿Y a qué hora se levanta usted para venir acá? Ah, me vengo a las 5 de la mañana 5 de la mañana, ¿es exactamente lo único que les hace? Nos hago el día de ayer ¿Echamos la leche el caso? ¿Y todo el santo día, meñales? Sí, tengo dos muchachos allá que hacen la toaleta ¿Y cómo, cuánto usas al día? Pues, a veces me hago 50 litros A veces 40 ¿La leche, dónde la compras? Allí me están entregando Me entregan 50 en la mañana y 50 en la tarde Los detalles que me gustan más ¿Ustedes, muchachos, un atolito? Aquí en la frontera Para que las muras de corazón, después de que coman Atole de Neche ¿Un atolito, compadre? Sí, sí, sí No, pues, la gente, pues, bien Porque, pues, mucha gente me conoce Me hablan, sí, este Ya ves, lo charlamos Endúlcense la vida No me tengan amargada Más que ahí en la terminada ya me corrieron No sé por qué el amigo ese ¿Por qué me corrió? Y el amigo, pues, dice que es el dueño ahí Y según, pues, él estaba vinculado ahí Y porque el, el, el señor del autobús Dice, súbale para que los ofrezcan Y cuando venía bajando Me vio que venía bajando ¿Y quién te da permiso a ti? Y me trata mal al amigo ¿Un atolito de leche?